Frente a los hechos que se presentan en el departamento con la alteración del orden público, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, solicitó al presidente de la República, Iván Duque, retomar la seguridad para los vallecaucanos. Fultra, Clara Luz. Hemos respetado y apoyado la protesta pacífica, pero rechazamos rotundamente los hechos vandálicos y terroristas. Hago un llamado respetuoso al señor presidente de la República, Iván Duque, comandante en jefe de las fuerzas militares, para que despliegue toda la capacidad de la fuerza pública y se haga efectiva la asistencia militar para retomar el control del orden público en el departamento, siempre apegados al respeto de los derechos humanos. La gobernadora insistió en la importancia del apoyo del Estado para la protección de la ciudadanía y evitar que el departamento sea escenario de actos terroristas urbanos. Como gobernadora, respaldo la acción legítima de la fuerza del Estado para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y evitar que nuestro departamento sea escenario de más barbarie y terrorismo urbano como se ha presentado hasta el momento. Luego de un mes de manifestaciones, bloqueos de vías y hechos vandálicos, la gobernadora lamentó el balance de la última jornada en situaciones que dejan muertos, heridos, daños e incalculables pérdidas.